Tienes que canturriar a tu familia equina Tienes que canturriar a tu familia equina Tienes que canturriar a tu familia equina Un gatitico potrichico que te tengo que cuidar Pa' que nazca sano y fuerte, cuidar bien a tu mamá Tienes que canturriar a tu familia equina Y los tienes que malcriar un día de playa y un spa Pa' llegar hasta Cheral, que atahualpa-pa-pa-pa Tienes que canturriar a tu familia equina Si la dialéctica equina me permite hacer un aro en forma proso-hipopélica Ellos exclaman Dejá de canturriarle a tu familia equina Más bien move tu coco y traenos la comida Que, 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 que va a ser hermano Que venga la segunda Tenés que canturrear a tu familia equina Sí que tenés que canturrear Alfalfa hasta engordar A los dolores masajillos Hielo y mucha droga equina Tenés que canturrearle a tu familia equina Y de repente me cansé Hielo, alfalfa ¿Y qué más? Yo también quiero su droga Su droga equina Tenés que canturrearle a tu familia equina Muchas gracias Gracias a la Mingala, gracias a Meli Gracias a Martín, gracias a Nau Gracias a todos 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 Gracias a todos